Este lunes se reportó un supuesto intento de desalojo a vendedores ambulantes que se encuentran ubicados en la periferia del mercado Benito Juárez, lo que presuntamente fue falso ya que los líderes de este mercado afirmaron que el pasado viernes fue cuando se desalojó a dos nuevos vendedores que pretendían instalarse en la zona de descarga de mercancía para mercaderes. La presidenta de la Unión de Comerciantes del mercado Benito Juárez, Sonia Maribel Vargas Ayala, afirmó que esta acción fue el detonante para que se unieran y pidieran a las autoridades correspondientes que le diera solución al problema. El detonante pues el viernes fueron dos puestos más que se estaban colocando en frente de Flores Magón y que a nosotros nos indignó mucho porque son espacios que en su momento se gestionaron para minos válidos, una rampa para los minos válidos y un espacio para carga y descarga de mercancía para los mismos mercaderes. Entonces se nos hizo una falta de respeto muy grande en que vinieran estas personas y se plantaran argumentando que son sus lugares. Maribel Vargas Ayala explicó que poco a poco los puestos ambulantes han aumentado ya que llegaron como vendedores de temporada y siguen ahí hasta la fecha. Que a raíz del principio de año a la fecha pues nos damos cuenta con mucha tristeza que en lugar de que se quiten los ambulantes pues siguen creciendo y el argumento que pues muchas veces se da es de que son puestos de temporada o que ya estaban pero que no habían ocupado los permisos cuando pues nosotros como comerciantes de años pues sabemos que no es así. La líder de los comerciantes declaró que el aumento de vendedores ambulantes obstruye las entradas al mercado y les generan pérdidas considerables en las ventas ya que la gente encuentra todo afuera y esto ha ocasionado que muchos comerciantes opten por cerrar o cambiar el giro de sus negocios. Nos ha afectado muchísimo al grado de que por ejemplo ha habido giros que ya han desaparecido precisamente porque pues todo lo encuentran en la calle y dijéramos que es una calidad pues no verdad no hay una calidad en cambio pues aquí adentro compañeros que pagan sus impuestos están al corriente o sea digo hay mucha diferencia ¿no? Sonia Maribel Vargas Ayala mencionó que el personal de gobierno municipal inició desde el viernes pasado la revisión de permisos a los vendedores ambulantes afirmó que la intención no es pelear o provocar un enfrentamiento sino mantener un orden y respeto por el área de trabajo ya que ellos están al corriente con sus impuestos. Informo para MBM Televisión Patricia Aguilar